Bueno, ¿qué tal estáis? Si hay algo que me está llamando la atención en las horas posteriores a la detención de Pavel Durov, el fundador y CEO de Telegram, es la falta de información que en general se encuentra en los medios españoles, por supuesto, pero también en los medios occidentales. Bueno, y ante esa falta de información, pues he decidido hacer un vídeo informativo más que de opinión, porque no puedo dar demasiados datos sobre algo que desconozco, excepto lo que publican medios rusos, y bueno, en este caso voy a hacerme eco también de una información que he publicado en el diestro.info. Empezamos por el diestro.info, ¿vale? Detención de Pavel Durov. Rusia acusa a Francia de querer cerrar Telegram y obtener información confidencial de sus usuarios. La defensora del pueblo de Rusia, Tatiana Moskalkova, acusó a las autoridades francesas de detener al fundador de Telegram, Pavel Durov, con el objetivo de clausurar la aplicación de mensajería encriptada. Eso es algo que nos imaginábamos desde un principio. Está claro que el motivo real del arresto de Pavel Durov es intentar cerrar Telegram, una plataforma donde la gente puede conocer la verdad sobre lo que sucede en el mundo, expresó Moskalkova a través de su canal de Telegram. La defensora afirmó que París ha imputado a Durov por delitos que van desde el tráfico de drogas hasta la pedofilia y el terrorismo con el fin de conseguir un control absoluto sobre la libertad de expresión. Además, Moskalkova apeló a los herederos de la gran revolución francesa a recordar el dicho, no estoy de acuerdo con una sola palabra de lo que dices, pero estoy dispuesto a morir por tu derecho a decirlo. Pavel Durov, fundador y CEO de Telegram, fue detenido de la noche del sábado en Francia mientras descendía de su jet privado en compañía de su esposa y de su guardaespalda. Según la cadena TF1, fuentes de la investigación confirman que Durov fue puesto bajo custodia policial tras aterrizar en el aeropuerto de Le Bourget, cerca de París procedente de Azerbaiyán. La Gendarmería de Transporte Aéreo, GTA, llevó a cabo la detención en base a una orden previa relacionados con delitos facilitados por la aplicación de mensajería. TF1 añadió que la justicia francesa considera a Telegram un posible facilitador de actividades ilícitas como fraudes, delitos contra menores y tráfico de drogas debido a la falta de moderación en su uso y la escasa cooperación con las autoridades. Es casi seguro que terminará en prisión preventiva, declararon a la cadena investigadora cercanos al caso, quienes afirmaron que Durov permitió que se cometieran numerosos delitos en su plataforma sin tomar medidas para moderarlos o colaborar. Tras ser arrestado, es probable que este domingo se inicie una investigación preliminar contra él, quien también es conocido por fundar la red social rusa VK. Bueno, en VK yo tengo cuentas desde hace mucho tiempo, pero la verdad es que no me acuerdo ni de la contraseña, porque hace siglos que no la uso. A ver si la recupero. Hoy varios deputados y senadores rusos exigieron la liberación de Pavel Durov, creador de Telegram, tras su arresto en Francia. Vladislav Davankov, vicepresidente de la Duma, hizo un llamamiento al ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, para que solicite la liberación inmediata de Durov, destacando que pocos han hecho tanto por el desarrollo de los servicios digitales en Rusia y en el mundo. Otros miembros del Parlamento ruso sospechan que la detención tiene motivaciones políticas y busca obtener acceso a datos confidenciales de los usuarios de Telegram. Según Andrei Svintsov, subjefe de la Comisión de Política Informativa de la Duna, Durov es víctima de una estrategia del gobierno global occidental para controlar los recursos informativos globales. Svintsov no se mostró optimista sobre una pronta liberación, anticipando que Durov podría permanecer bajo custodia por varios años. Bueno, eso es algo que nos imaginábamos muchos y que bien, de momento, de momento es lo que parece estar sucediendo. Ahora vamos a recurrir a digitales rusos, en este caso Sputnik. Sputnik titula dos artículos de Sputnik. Los demonios están perdiendo el control. Influencers reaccionan a la detención de Pavel Durov. El CEO y fundador de la aplicación de redes sociales encriptada Telegram, Pavel Durov, fue arrestado el 24 de agosto en el aeropuerto de Bourguet, cerca de París, cuando salía de su jet privado. El arresto de Durov ha desencadenado un acalorado debate y la mayoría de los influencers lo ven como un ataque a la libertad de expresión. Un hashtag FreeDurov apareció en X. FreeDurov, libertad Durov. El excandidato presidencial estadounidense Robert F. Kennedy Jr. twitteó. Francia acaba de arrestar a Pavel Durov, fundador y director ejecutivo de la plataforma Telegram, encriptada y sin censura. La necesidad de proteger la libertad de expresión nunca ha sido más urgente. Naomi Seid, una activista política conservadora alemana apodada anti-Greta por el Washington Post, alegó en X. ¿Por qué crees que acaban de arrestar al dueño de Telegram, Pavel Durov? Se trata de una prueba. Están sentando un precedente. Su objetivo final es Elon Musk. Kantans Owens, una presentadora de televisión conservadora afroamericana, twitteó. El problema con la libertad de expresión es que no permite que los medios establezcan la narrativa. Solían ser capaces de justificarte la guerra en una tierra lejana. Ahora puedes ver la realidad de lo que están haciendo. Esta es la razón por la que Pavel Durov ha sido arrestado, porque los demonios están perdiendo el control. El productor de cine italiano, Robin Monotti, comentó en X. Pavel Durov se enfrenta a hasta 20 años en las mazmorras de Macron por negarse a censurar contenido en nombre de la oligarquía globalista y su maquinaria de guerra. ¿Quieren los gobiernos occidentales controlar mejor Telegram? Además de ridiculizar las acusaciones de Francia contra Durov, los usuarios de las redes sociales recuerdan que Telegram, el CEO lo había dicho al periodista estadounidense Tackle Carson, que las agencias de inteligencia occidentales le estaban persiguiendo aparentemente buscando usar su plataforma para espiar a los usuarios. A partir de 2024, el canal de mensajería tiene alrededor de 900 millones de usuarios activos mensuales. Mario Nofol, nombrado una celebridad omnipresente de Twitter por NBC, se preguntó por qué la prensa corporativa occidental, eso me pregunto yo también, permanece en silencio sobre el arresto del CEO de Telegram. ¿Por qué no hay artículos en los principales medios de comunicación sobre Pavel Durov, el CEO y fundador de Telegram, arrestado en Francia porque la gente supuestamente usó su aplicación para cometer delitos? ¿Por qué el silencio se preguntó en X? En otro tuit, el influencer alegó que Estados Unidos creería controlar mejor Telegram. Citó un extracto de la entrevista de Durov a Carlson en el que el prodigio tecnológico ruso describió cómo los oficiales de seguridad cibernética de Estados Unidos se acercaron a un ingeniero de Telegram en busca de una puerta trasera para el mensajero. Eso lo hemos visto en varios vídeos que hemos publicado. Cada vez que iba a Estados Unidos, dos agentes del FBI me recibían en el aeropuerto y me hacían preguntas, dijo Durov en ese momento. Por su parte, el inversor en criptomonedas, Sean McGuire, comparó la detención de Durov con el arresto de Bincerf y Rob Kahn, inversores, inventores de TCP e IP, porque Internet se está utilizando para que los traficantes de drogas se comuniquen entre sí y no estaban dispuestos a instalar una puerta trasera. Elon Musk estuvo de acuerdo con esta observación, con una palabra, exactamente. Robert Malone, médico estadounidense e investigador de enfermedades infecciosas que puso en duda los pinchazos contra el bicho, también se dirigió a X para comentar el arresto de Durov. Estoy asqueado por el arresto de Pavel Durov. Francia es otro país inseguro para viajar. El mundo occidental se ha vuelto loco. Kim Dotcom, influencer conservador de X, advirtió que la represión contra la libertad de expresión se intensifica. Y también os voy a leer el artículo este de un análisis. La censura y la supresión de la libertad de expresión están en el centro de la represión de Telegram, según un ex analista de la CIA. Espero que se vea. Vamos a ver si se ve. Sí se ve. Occidente está tratando de acallar las críticas a su política exterior en Ucrania y Gaza, según un ex analista de la CIA. La oposición a la plataforma de mensajería criptada Telegram está impulsada por el deseo de Occidente de vigilar la actividad en línea y suprimir las críticas a su política exterior, según el ex analista de la CIA, Larry Johnson. El analista hizo la afirmación durante una entrevista con Sputnik después de que se conociera la noticia de que el fundador de Telegram, Pavel Durov, había sido arrestado por las autoridades francesas después de que su jet privado aterrizara en el aeropuerto de las afueras de París. La verdad es que hay algo que yo no entiendo muy bien, es por qué va a París si había una orden de arresto contra él. Eso es algo que a mí me mosquea. Pero bueno, sigamos. Creo que todos los cargos son inverosímiles, falsos, dijo el cofundador de Veteran Intelligence Professionals for Sanity. Lo están acusando presuntamente de terrorismo y con el fraude. Así que esto claramente huele a un caso político inventado. Lo van a acusar de terrorismo porque se ha negado a censurar a ciertos grupos. A las personas que apoyan a Jamás se les permite comunicarse libremente en Telegram. Telegram es uno de los pocos canales que realmente permite que se publique información crítica con la política occidental. Creo que es realmente la raíz de esto. Según los informes, Durov enfrenta una serie de cargos relacionados con la falta de moderación de Telegram que, según las autoridades, lo implica en el intercambio de contenido relacionado con el terrorismo, el tráfico de drogas, el fraude y el lavado de dinero. Bueno, habría que preguntarse, haciendo mención a un tuit que he visto en Twitter, habría que preguntarse si, por ejemplo, correos, el responsable de correos debería ser detenido en función a los correos que se mande la gente entre ellos. Imaginaos que detienen al responsable de correos por las cartas que van a través de correos. Es alucinante. O al responsable de Facebook por lo que sucede en Instagram. La plataforma se ha hecho conocida como un hogar para los disidentes políticos en Occidente que pueden publicar contenido que está desalentado o prohibido en otras plataformas en línea. Hubo un tiempo en que Durov era considerado amigo del presidente francés Emmanuel Macron. Macron, recordó Johnson, pero eso claramente ha ido y venido porque este tipo de arresto no habría ocurrido sin el conocimiento y la aprobación de Macron. Es posible que lo estén convirtiendo en una moneda de cambio, pero la pregunta es ¿quién va a negociar con él? Se alejó de Rusia. Señaló recordando que el empresario tecnológico abandonó el país en 2014. El hecho es que abandonó Rusia y aceptó la ciudadanía francesa y ha elegido residir en los Emiratos Árabes Unidos. Por lo tanto, no ocupa un lugar destacado en la lista de prioridades de la inteligencia rusa para recuperarlo de ninguna manera. No es de utilidad para Rusia en ese sentido. Creo que los occidentales, los franceses en particular, han cometido un error al capturarlo porque piensan que esto de alguna manera va a crear influencia o crear un problema con Rusia. Anteriormente, Durov afirmó durante una entrevista con el periodista Tackle Carlson que el FBI había intentado alentar a uno de los ingenieros de Telegram a crear una puerta trasera de la aplicación para uso de las agencias de inteligencia occidentales. Johnson afirmó que las críticas a la guerra de poder respaldada por Estados Unidos en Ucrania y a la operación militar de Israel en Gaza en Telegram irritaron especialmente a las autoridades occidentales. La aplicación de redes sociales TikTok fue atacada de manera similar por legisladores estadounidenses a principio de este año cuando se aprobó una legislación para prohibir la aplicación después de las elecciones presidenciales de este otoño. El lobby pro israelí ha estado implicado en la aprobación del proyecto de ley y el ejecutivo de la Liga Antidifamación, Jonathan Greenblatt, lamentó la popularidad del contenido pro-palestino de la plataforma. Los colonos sionistas han tratado de colonizar Palestina y desplazar a su población indígena desde la fundación de Israel en 1948. Creo que el principal problema con respecto a Occidente es la cobertura que Telegram proporciona sobre lo que está sucediendo en Ucrania y la cobertura que permite con respecto al genocidio israelí contra los palestinos en Oriente Medio, en Gaza y Cisjordania, afirmó Johnson. Creo que en particular el último tema ha irritado bastante a los israelíes y han estado buscando cerrarlo. Según los informes, los franceses han estado buscando cerrar Telegram, así que ya veremos. Johnson afirmó que los contribuyentes estadounidenses a medios de comunicación rusos como Sputnik y RT podrían seguir enfrentándose a la intimidación después de las redadas del FBI en las casas de Scott Reiter y Dmitry Symes este mes. Ya han ido tras Dmitry Symes, señaló Johnson. Dmitry es un estadounidense que se convirtió en ciudadano estadounidense naturalizado en la década de 1970 porque era un disidente contra la Unión Soviética, contra el Partido Comunista. Y ahora el mismo país al que huyó en busca de libertad y protección se ha vuelto contra él y ha desatado nuestra versión de la policía secreta contra él. Bueno, esto es más información. Hay aquí otro artículo y ya va a ser el último que os lea, que también me ha parecido interesante. El fundador de Telegram, Durov, afirma saber que estaba en la lista de objetivos de Pegasus. Pavel Durov, fundador de la aplicación de mensajería Telegram, sabía que al menos desde 2018 ha sido incluido en la lista de posibles objetivos del software espía Pegasus, dijo el miércoles. El periódico de Guardian informó el miércoles que Durov, a ver de cuándo es este artículo, del 21. Periódico de Guardian informó el miércoles que Durov está en la lista de la firma israelí de ciberinteligencia NSO Group como persona de interés para sus clientes gubernamentales usando el software espía Pegasus. De esto sabe mucho Pedro Sánchez. Desde al menos 2018 ha sido consciente de que uno de mis números de teléfono estaba incluido en una lista de posibles objetivos de tales herramientas de vigilancia, aunque una fuente de NSO Group lo niega, escribió Durov en su canal de Telegram. El hombre de 36 años pidió obligar al duopolio Apple-Google a abrir sus ecosistemas cerrados y permitir una mayor competencia y agregó que la existencia de puertas traseras utilizadas por Apple y Google en infraestructura y software cruciales crea un gran desafío para la humanidad. Espero que la noticia de que ellos mismos ha sido objeto de estas herramientas y vigilancia impulse a los políticos a cambiar de opinión, agregó. Grupo NSO declaró que el programa solo se vendió a los gobiernos para prevenir ataques terroristas y otros delitos, mientras que la investigación periodística expuso múltiples abusos de los derechos de privacidad por parte de los clientes de NSO vinculados al Estado. Sobre esto que publica, que comentaba antes, siento tantas pesades de lectura, pero sobre esto que comentaba antes de Apple y Google, he leído noticias en Estados Unidos que dicen que Apple podría desinstalar la aplicación de Telegram. Es decir, que si tenéis la aplicación de Telegram instalada directamente desde la tienda de Apple, si tenéis iPhone y tal y queréis seguir manteniendo Telegram, creo que deberíais descargarlo directamente desde la página web de Telegram. Es muy sencillo, así es como lo tengo yo. Esta es toda la información que he podido encontrar. Hay enlaces de Twitter que no os voy a leer y los de Twitter que os pensaba leer y no os voy a leer porque parte de la información que publican esos hilos de Twitter están contenidos ahí. Pero a estas horas del 26 de agosto, esta es la información de la que disponemos. Telegram de momento funciona, veremos a ver lo que dura, veremos a ver cómo acaba todo esto. De momento la aplicación sigue funcionando. Me imagino que tendrán una estructura que siga funcionando a pesar de que el CEO haya sido detenido, como ha sido el caso. Pero bueno, esta es la información que tengo hasta el momento. Espero que os haya sido de utilidad. A mí me ha sido de utilidad, por lo menos voy teniendo más datos de lo que ha sucedido. Sigo teniendo ahí una pregunta en el aire que me mosquea y que hace que tenga muchas dudas con esto, que es si había una orden de arresto contra Durov por parte de las autoridades francesas, ¿por qué Durov se va directamente a la boca del lobo? Y ahí digo me mosquea porque me pregunto si no podría tener un acuerdo duro con las autoridades de la Unión Europea y por ese motivo se dirigió directamente a Francia. Pero vamos, esto es algo que me ha venido así a la cabeza cuando me he enterado de que la orden de detención venía desde hace mucho tiempo. Mientras tanto, repito, Telegram sigue funcionando. Los que queráis seguirla usando, deberéis hacerlo. Por cierto, se me ha olvidado poner el canal de Telegram. Los que queráis seguir usando, creo que deberíais descargarlo directamente desde la página web de Telegram. Y bueno, yo os repito, estos son los datos que tengo hasta el momento. Espero que os haya resultado de utilidad, aunque reconozco el coñazo que es estar leyendo todo el resto. Venga, un abrazo a todos. Hasta luego.